A ver todos los oyentes, ya nos estamos saliendo del Facebook para entrar a las redes. Uno, la red número uno que tenemos que ya es propiedad de Wicca, es la red social Kadaicha, el blog de Kadaicha y Google más, que van a ser las redes diferentes a Facebook. Una tarea, rápido para los oyentes. Entonces, ¿cómo se llama la ciencia que estudia la variación de energías subterráneas de la Tierra que afectan al ser humano? Son tres palabras, le voy a soplar la primera, geo, que es de la Tierra. Y se complementa con el resto para formar un entorno de vibración de energía que ayuda a manejar toda la variación electromagnética de un hogar. Uno llega y dice, hombre, yo no voy a creer en eso. Ok, y el dolor de cabeza que usted le da es porque la toma corriente le queda en la cabecera de la cama. Los arquitectos en ese aspecto se equivocaron. Hay que coger un magnetómetro que mide frecuencias magnéticas y acérquelo. Y se va a dar cuenta que tiene una vibración magnética que es patógena para el cerebro. Ese cuentecito de colocar las tomas corrientes al lado de la cabecera de la cama es malísimo. Una persona que duerme a espalda de un televisor viejo, el tubo catódico del televisor que produce cátodos, fotones, eso infecta al cuerpo de un ser humano. Cuando usted mira su habitación, usted no se da cuenta, pero dentro de su habitación es una cantidad de varillas que producen un campo electromagnético, que producen una cámara Faraday con corrientes estáticas que llegan a hacerle dañinas. Tenemos, por ejemplo, por qué la ciencia, los médicos le piden el favor hoy a todo el mundo que se quite las calzas antiguas de amalgama, que son esas calzas plateadas que le colocaban a uno antes en los dientes. Que se retire esas calzas y se coloque otro tipo de calzas modernas, porque esas calzas antiguas producen corrientes e infectan a la persona. Hay gente que sufre de dolores en la cara, de dolores en el cuerpo, y todo eso obedece a la calcita que tiene en la muela. Por eso existe la acupuntura. ¿Qué hacemos con la acupuntura? La acupuntura es colocar una agujita muy delgada, indolora, para que estimule un determinado nervio. Ese nervio, al sentir el estímulo, genera en el cerebro una serie de cambios físicos, químicos, y produce una serie de químicos estimulando las hormonas, para que en el lugar donde está la aguja de la acupuntura, se produzca la sanación. De hecho, quiero contarle a todos los oyentes, en Estados Unidos, un país muy conservador en el tema de la salud, Diferentes países del mundo están permitiendo que las EPS, o que el servicio de salud, tenga una alternativa de medicinas alternativas. De medicinas naturales, la acupuntura se está utilizando como un complemento de la medicina alopática, para tratamiento de enfermedades. ¿Qué vamos a hacer, amigo mío, mañana, por una sola vez? No vayan a pelear conmigo, voy a enseñarle para que le haga acupuntura a su casa. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a colocarle una aguja especial a su casa. Esto se llama un alfiler de magia, es un alfiler de cobre. ¿Dónde fluctúa más la energía? En la cocina. No se preocupe, se lo voy a obsequiar mañana. Ya le voy a decir que es lo que vamos a hacer, pero no hay para muchos oyentes. Aunque sé que todos los oyentes quieren todo gratis, cosa que me agradaría poderlo hacer. Pero hay cosas que no se puede todo gratis. Cuando nosotros cambiamos la vibración de la energía, por ejemplo, usted no lo sabe, yo se lo digo a todas las amas de casa. Cuando usted lava las ollas con una esponjilla metálica, lo que está haciendo es cargando la olla del arroz o la olla del asado de la sopa de un tipo de energía. El roce de la esponjilla de alambre. Contra. A ver, hay dos cosas, usted necesita lavar la olla. No necesita pulir la olla. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces hay gente que se coge con alambre y pulen y pulen y pulen la olla para darle brillo o para quitar la grasa. Cuando usted está haciendo esa operación, está cargando esa olla de energía. Eso es patógeno y dañino. Cuando vuelve a preparar comida en esa olla, la gente se enferma. ¿Qué tenemos que hacer, hombre? Ya hoy existen jabones, existen esponjillas que no son metálicas, que dejan las ollas muy limpias. No utilice elementos metálicos para lavar. Entramos al campo de la magia. Por esta noche, ¿qué necesitamos? Un trinche, un tenedor. ¿Qué hace el tenedor? El tenedor detiene. Ya hemos hablado de ese tema, ¿no? De los antiguos rituales que se utilizan con el tenedor, la simbología del tenedor. ¿Qué es lo que atrapa? Lo que sostiene. Lo que retiene. ¿Qué es lo que se usa como un elemento de magia para mantener algo con uno? Bueno, sí, tomo la oportunidad para decirle a los oyentes, el libro ya empezó el proceso de todo lo que tiene que ver de corrección autográfica, todo lo que tiene que ver con el diseño, y empezará su proceso de impresión, y cuando salga yo les digo a los oyentes. No se preocupen, ya va a llegar el libro, no sea fan, por favor. Hacer un libro de este tipo no es tan fácil. Bueno, ¿qué hacemos con esto? El tenedor simboliza y representa la manera de atrapar las cosas. ¿Cuál es el problema número uno que tiene todo el mundo? Y dejémonos de decir mentiras. El problema se llama falta de dinero, falta de plata. Estados Unidos está en quiebra, Europa entra por lo mismo, el único país del mundo que tiene plata en este momento se llama China, no más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mega ritual únicamente mañana a mitad de semana. Lo que hemos venido hablando con algunos oyentes, no hay para muchas personas, cuando hablo de que no hay para muchas personas, estoy hablando de un grupito de personas muy pequeño en cada sede. Para lograrlo hacer, ¿qué necesitamos? Le voy a regalar mañana un ritual de buena suerte. Cuando hacemos rituales de buena suerte no es venta porque no se puede vender, es de regalo. ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a hacer el ritual mágico de la cocina para la abundancia, para la fortuna, en el otoño, para la siembra de la fortuna y de la riqueza en el otoño. Lo vamos a hacer mañana. ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo? Esta noche, váyase para la cocina, coja un tenedor, coja un billete de la más pequeña denominación que tenga. Debe colocar el billete con el tenedor. Mañana, se va para Wicca. Hacemos el ritual mágico del otoño. Quienes hagan el ritual que tiene el costo de un libro, le regalo el ritual con el alfiler de cobre. Este no es un alfiler pequeñito, es una puntilla de cobre que vale muchísimo dinero, es muy especial y mágica. Mañana, se va a colocar en la puerta de la cocina. El tenedor, con la magnetización, más los demás regalos de mañana, lo cuelga en la cocina, con el billetico. ¿Qué va a pasar? Que regulamos energías, que atraemos la abundancia. Como si esto fuera poco para todos los oyentes, mañana le voy a regalar la serie de números. No vuelvo a decirlo públicamente, no vuelvo a decir números, bien por la gente que gana con ese tema. Pero los números de mañana tienen una clave escondida. Hay mucha gente que nos llama, omitar, usted ha dicho muchas cosas que se aciertan, muchas cosas pasan. Tanto así, que el programa de lunes es utilizado por muchísima gente para hablar que, ah, yo tengo revelaciones que a mí me dictan las cosas. Y las personas copian lo que decimos el lunes en predicciones. Cuando no decimos muchas predicciones del oráculo del lunes, las personas dicen, no, es que esta semana no tuve revelaciones. Más chévere. Pero bueno, eso no me molesta. Esa, ya cada persona como. Muchos oyentes y todo el mundo busca la forma de obtener un beneficio ante situaciones muy precarias. Lo que voy a hacer mañana con los números, lo digo públicamente, simplemente es una información del oráculo. Voy a dar una clave disfrazada. Fuera de los números normales, voy a dar una clave de seis números. No viene completo, le aclaro. Simplemente son una cifra. Amigo mío, depende de usted cómo la interprete. No le puedo garantizar nada, lo digo públicamente. A ver, la intención mía no es vender este tipo de cosas. Se lo voy a regalar. Yo no le estoy diciendo compren, se lo estoy obsequiando. Lo único que voy a hacer mañana es un ritual mágico con el tenedor que tiene el costo de un libro. ¿Por qué? Porque es para muy poquiticas personas. Estamos en la noche de cuarto menguante, donde rige el elemento tierra. Voy a obsequiarles un clavo grande de cobre que está conjurado. Él se pega en la puerta de la cocina, donde se debe colgar el tenedor con el billete. Si lo que quiere usted es atraer a su casa abundancia. Y paralelamente con ello, le voy a obsequiar lo que dice el oráculo a unos números. Hombre, que si le va bien, qué chévere. Pues de pronto me hace una cortesía. Le dice a Wicamao, mire, me gané 78 mil millones. Pues hombre, le voy a colaborar con unos 5 mil millones. Pues bienvenidos, ¿no? Son seis números. Vienen en dos secuencias. Amigo mío, otra vez, se lo aclaro, no le voy a garantizar nada. Simplemente le voy a regalar unos números. Eso es todo el cuento. ¿Qué mucha gente ha acertado con ello? Bueno, de buenas de esas personas. Solamente mañana. Pues en todas las noches de luna llena lo hacemos, pero la luna llena ya se acabó por el puente. Sí, entonces mañana lo estaremos haciendo cuando se inicia la noche de cuarto menguante. ¿Nos vamos para el break? ¿Listo, hermano? Hágane pues. Vámonos para el break. Vámonos para el break. Vámonos para el break. Vámonos para el break.